¿Qué es Pombo? La importancia de su obra no es lo que representa esa marca y lo que se quedó después de... en el espíritu de los colombianos. Entonces yo creo más en ese Pombo. Creo más en ese Pombo y ese espíritu que al final dio como resultado todo lo que hizo su obra. Entonces hoy por ejemplo, hoy que son los 100 años y que es el año de Pombo y he leído que hay contradictores, que Pombo copió, que Pombo no sé qué. Realmente creo que fue un ser extraordinario. Nos hemos quedado enamorados de ese Pombo y con ese Pombo queremos construir muchas cosas. Y tiene que ver con la colombianidad, que para mí es un valor que tenemos que... nunca será suficiente el esfuerzo que hagamos para mantenerlo. Bueno, yo formo parte de un equipo de músicos que empezamos a trabajar con la obra de Pombo. Después a partir de la obra he empezado a desarrollar un pequeño musical para niños y creando como un mundo, lo que podría ser un mundo de Pombo. Ya no viendo sus fábulas por aparte de las que fue traductor algunas y de las que fue creador otras, sino que he vinculado a todos esos personajes y hemos creado una pequeña historia muy santafeña, muy bogotana con eso. Entonces he estado vinculado a Pombo ya desde hace más de 6, 7 años. Hicimos aquel primer disco de Pombo musical. Como teníamos disco siempre quise rehacer un libro clásico y darnos la oportunidad de proponer unas nuevas ilustraciones para Pombo, lo que hemos hecho con el libro. Amén.